Esto es una canción que dice así ¡Gracias! Hasta sentir como provoca el humo de tu boca Que dan ganas de tirotear Es lo que fuimos, tratar de convertirlo Solo puede hacer que no me quiera alejar Se abren caminos frente al mar Inolvidables y eternos Solo estábamos tirados en un cuarto de prestado Juntos tan descontrolados Ya no sé si da lo mismo y enfrentarlo es distinto Te busco, te busco en todos lados En el auto que robamos, despega acelerado Sé que estás en cualquier lado Para mí siempre es lo mismo Es tan distinto Porque es así Cuando me das la bienvenida Encuentro la salida Pero no me dejan pasar Intoxicados con la pena Arrastro la condena como mi reflejo ¿Cuántas veces me dejaste esperando? Hay tantas cosas que yo no sé Y que tampoco ando buscando Me sigo preguntando ¿Por qué fue revelado el secreto? Si solo estábamos tirados en un cuarto de prestado Juntos tan descontrolados Ya no sé si da lo mismo y enfrentarlo es distinto Y te busco El auto que robamos, despega acelerado Sé que estás en cualquier lado Para mí siempre es lo mismo Es tan distinto Si solo estábamos tirados en un cuarto de prestado Juntos tan descontrolados Juntos tan descontrolados Ya no sé si da lo mismo y enfrentarlo es distinto Y te busco Te busco en todos lados En el auto que robamos, despega acelerado Sé que estás en cualquier lado Para mí siempre es lo mismo Es tan distinto Sin ti En el auto que robamos, despega acelerado No sé si es tan distinto En el auto que robamos, despega acelerado Gracias.